Hola, muy buenos días, mi nombre es Lila Alejandra Vargas Cabrera y soy originaria de San Pedro Comitantillo, Oaxaca, ahí en el Istmo de Tehuantepec. Yo soy contador público de profesión. Me dedico un poco al diseño, realización de ropa artesanal principalmente. Yo recuerdo que mi abuela tenía una máquina de coser de esas antiguas de pedal y bueno, a mí me llamaba muchísimo la atención y cada que yo iba a su casa, pues era ese mi juguete favorito. Más adelante empecé a aprender primero con una costurera y ya después entré a una escuela de corte y confección. Pero pues aprendí lo básico que necesitaba para poder emprender este negocio. Cuando yo empiezo a utilizar ropa bordada, me empieza a llamar la atención la forma como son elaboradas y entonces empecé a tener contacto con varias artesanas. Y bueno, así fue como pues yo empecé a comprender el valor real que tiene cada una de las prendas, cómo muchas de ellas tienen su propia historia y entonces pues me fui enamorando poco a poco al tener el contacto directo con cada una de ellas, al conocer sus necesidades y demás. Independientemente de que a mí me gusta guardar la originalidad de las prendas, fusionamos un poquito de los textiles, el textil hecho en pedal de aquí de Valles Centrales y también como que me gustó un poquito abrirme un poco más. Tenemos algunas prendas de Chiapas, algunas del estado de Hidalgo, entonces tratamos de como tener una variedad en textiles y buscar pues ese buen gusto que hay entre la fusión de los textiles modernos y los textiles artesanales. De repente no soy muy de hacer prendas que vas a usar una vez y ya después así como que ya no. O sea, me gusta ser un poco innovadora en esa parte para que las personas que adquieran una prenda la puedan utilizar en varias ocasiones, incluso con reboso, sin reboso, que a la misma prenda se le pueda dar una variante que lo haga ver especial. Me gustaría pues incursionar en otro estado de la república, consolidar un poquito más lo que es el taller donde pues varias artesanas puedan entregar su trabajo, puedan venir y pues irse con esa alegría, con esa sonrisa con la que siempre se van cuando vienen después de dejar un trabajo, ¿no? Entonces ampliar un poquito más el número de personas que trabajan, que colaboran con nosotros y sobre todo siempre mi prioridad es un poco mejorar, mejorar los ingresos que de ellos se perciba porque desafortunadamente muchas veces son las artesanas las que menos ingresos ven respecto de su propio trabajo. Entonces yo creo que sí necesitamos concientizarnos un poquito y hacer que ese trabajo que ellas realizan se remunere como debe ser. Para mí la satisfacción principal es eso, poder aportar un poquito en el impulso de la economía de las mujeres oaxaqueñas que de verdad son maravillosas y realmente lo necesitan. Pues además que ellas lo hacen con toda pasión, con todo el gusto y ellas no se ven haciendo otra cosa, no quieren otra cosa, ellas disfrutan realmente su trabajo. Entonces yo creo que a nosotros como ciudadanos lo que nos queda es impulsarlas, apoyarlas y pues la mejor manera de hacerlo es consumir los productos que ellos fabrican. Y no me resta más que invitarlos a que nos visiten aquí en Calzada San Felipe del Agua, número 909C, mi número de teléfono es el 951-196-3851 y nuestra página en Facebook nos encuentran como Lila Vargas Genuina Moda Mexicana. Estamos aquí a sus órdenes y pueden encontrar todo tipo de artículos artesanales para cualquier ocasión. Gracias por ver el video.